Yo creo que algo a destacar sobre todo acerca del señor Tezanos es al final este tipo de actuaciones y este tipo de encuestas fake que publica este señor constantemente, lo único que conllevan es una pérdida de credibilidad en las instituciones por partes del ciudadano de a pie. Yo no conozco a nadie al que le hayan llamado a hacerle una encuesta del CIS y le puedo asegurar que conozco muchísima gente, a nadie. Eso por un lado, luego aprovechando las palabras que ponía de manifiesto David, la política del divide y vencerás lo que los jefes de Tezanos están poniendo en práctica. Y luego algo que, a ver, yo me he presentado a la alcaldía de mi ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sé lo que es presentarte unas elecciones como candidato, además soy diputada de la asamblea, la única encuesta que vale son las urnas. Yo lo tengo muy claro, ni en una campaña electoral se gana, no se pierde las elecciones, al final esto es un trabajo de ser una hormiguita o no una cigarra. Las encuestas evidentemente te dan una visión de por dónde van los tiros, eso sí, al margen de la de Tezanos, o por ejemplo yo soy de las que todas las semanas mira la encuesta de electomanía en los referentes a San Sebastián de los Reyes, tampoco creo que sea fiel, fiel, fiel a la realidad, anoche la miré, o sea que soy de las que buscan el mapa San Sebastián de los Reyes para ver lo que pone. De verdad yo creo que esto es muy claro, la encuesta, la única encuesta que vale son las urnas, aquí está muy claro, el señor Fernández Mañueco lo que ha intentado y el objetivo que va a conseguir es evitar y quitarse a los traidores con los que estaban gobernando, tenía el mismo caso que tenía la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tenía a la zorra cuidando las gallinas, como se dice en muchos municipios de Zamora, es lo que tiene ser mitad zamorana en este caso y saber de lo que estoy hablando. A ver, que hablen las urnas, que hablen los castellano-leoneses y que por supuesto que Fernando Mañueco, el paso que ha dado es un paso fundamental en beneficio de los intereses de todos los castellano-leoneses y que quien quiera que gobierne el Partido Popular en Castilla y León a partir del próximo domingo tiene que votar al Partido Popular, aquí no hay ninguna otra fórmula mágica. Ana Cáculo Justiño.